¿Por qué no te besé en el alma cuando aún podía? ¿Por qué no te abracé la vida cuando la tenía? Y yo que no me daba cuenta cuánto te dolía Y yo que no sabía el daño que me hacía ¿Cómo es que nunca me fijé, que ya no sonreías? Y que antes de apagar la luz ya nada me decías Que aquel amor se te escapó, que había llegado al día Que ya no me sentías, que ya ni te dolía Me dediqué a perderte y me asauté en momentos que se han ido para siempre Me dediqué a no verte y me encerré en mi mundo y no pudiste detenerme Y me alejé mil veces y cuando regresé te había perdido para siempre Y quise detenerte y entonces descubrí que ya mirabas Me dediqué a perderte Me dediqué a perderte ¿Por qué no te llené de mí cuando aún había tiempo? Porque no pude comprender lo que estoy ahora entiendo Que fuiste todo para mí y yo que estaba ciego Te dejé para luego, te dejé para luego Este maldito ego Me dediqué a perderte y me asauté en momentos Que se han ido para siempre y me asauté en momentos que se han ido para siempre Me dediqué a no verte Me dediqué a perderte Me dediqué a perderte ¡Gracias!